Un, dos, un, dos, tres, va Fui al mercado a comprar café Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, 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 día Fui al mercado a comprar frutilla Y una hormiguita se subió a mi rodilla Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar palmitos Y una hormiguita se subió a mi ombrito Y yo no sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, día Fui al mercado a comprar pomelo Y una hormiguita se subió a mi pelo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía Fui al mercado a comprar papas fritas Y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, día Ahí fui al mercado a comprar pescado Y una hormiguita se subió a mi mano Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Y fui al mercado a comprar pescado Y una hormiguita se subió a mi pelo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día Y cuando volví de aquel mercado Todas las hormigas me acompañaron Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y las hormiguitas se divertían Sacudía, sacudía, día Sacudía, ¡uh! 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 Es el Reino Infantil Un lugar tan especial Acuantil